¡Aplausos! 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 Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto, ya a nadie le importa, yo vivo mi vida. ¡Aplausos! 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 Al soplo del mar Busco un amor Que me quite del alma el pensar Que me lleve felicidad Un amor Un picar Quiero sentir Las caricias de nueva ilusión De entregarle a todo el corazón Este amor Un picar Caribe 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 Caribe